En cambio de rasante nos ha entrado una duda, ¿diesel o gasolina? Hoy os traemos dos utilitarios que rondan los 10.000 euros. Por un lado tenemos el Skoda Fabia 1.6 TDI de 75 caballos y por otro el Seat Ibiza 1.2 de 60 caballos gasolina. Vamos a comprobar cómo se comportan estos dos urbanitas. Hoy os presentamos dos compactos ideales para el día a día en la ciudad. Los dos tienen bastantes cosas en común, puesto que ambos representan el motor de acceso a la gama diésel y gasolina. Además, nuestros dos urbanitas rondan los 10.000 euros. Si estás buscando un vehículo urbano, barato y que consuma poco, no te pierdas esta peculiar comparativa. Por un lado tenemos el Seat Ibiza 1.2 de 70 caballos con motor gasolina, un propulsor que destaca por un consumo medio de solo 5,9 litros a los 100 kilómetros. Y por otro lado, tenemos el Skoda Fabia equipado con el motor diésel 1.6 TDI de 75 caballos, cuyo consumo medio ronda los 4,5 litros. Si no vamos a hacer muchos kilómetros al año, el Ibiza con motor gasolina de 70 caballos es una buena opción y nos permite mantener unos consumos correctos en la zona urbana, ahorrándonos los costes de los vehículos diésel. Del Ibiza destaca sobre todo su exterior, con un diseño renovado y juvenil. En el interior, esta versión de 5 puertas es bastante espaciosa, con predominio de plásticos pero con un buen tacto. El equipamiento de la versión Reference está bastante ajustado, pero en materia de seguridad viene completo, con los 4 airbags frontales o el control de estabilidad de serio. Un buen ejemplo a seguir por el resto de los fabricantes. En cuanto a las prestaciones, no debemos olvidar que es un motor de acceso, pero si nuestros recorridos van a ser más que nada urbanos, es más que suficiente. Además, nos permite ciertas licencias fuera de las urbes. Si eres de los que hacen bastantes kilómetros al año y buscas un coche que consuma poco, el Fabia puede ser muy interesante. Exteriormente tiene un diseño menos personal que el Ibiza, pero unas buenas cuotas interiores, por lo que 4 adultos pueden viajar cómodamente con suficiente espacio para la cabeza y para las piernas. El interior tiene materiales de calidad, en algunos casos superiores a la media del segmento. Y dentro del equipamiento de serie encontramos la radio CD con MP3, dirección asistida y un completo equipamiento de seguridad, donde solo echamos de menos al control de estabilidad. Este motor diésel es muy alegre en ciudad y nos permite rodar con tranquilidad fuera de las urbes. Eso sí, con el coche cargado se notan los 75 caballos, pero a cambio tenemos un consumo medio en carretera que ronda los 5 litros a los 100 kilómetros. Hoy en día, que el precio de los carburantes está por las nubes, plantearse la compra de un coche pequeño para el día a día es todo un acierto, y estos dos modelos son muy interesantes por la relación calidad-precio, tanto para aquellos que hacen pocos kilómetros al año o para los que ruedan algo más con sus coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!